Yo soy esa mujer Soy la mujer como el tequila y la droga Yo soy esa mujer, yo soy tu sobredosis Soy la mujer de la que nada conoces Yo soy la que te amó, la que te perdonó Antes de conocerte no sabía de dolor Ay, qué pena olvidar saberte Ahora estás solo y probablemente Te va a durar y así acabarás Ayer por fin dejé de suicidarme Ahora tus manos son las que derraman sangre Me enamoré de un pobre cobarde Tú eres el hombre que lo controla todo Según tú todo se hace a tu modo Tú eres el hombre, el que arma y desarma No puedes ni contigo, ni con tu ego, ni con nada Yo soy la que te amó, la que te perdonó Antes de conocerte no sabía de dolor Ay, qué pena olvidar saberte Ahora estás solo y probablemente Te va a durar y así acabarás Ayer por fin dejé de suicidarme Ahora tus manos son las que derraman sangre Sobre de ti, adiós triste cobarde Sobre de ti, adiós triste Gracias.